Entonces, la idea es que, no sé si están viendo de celular, pues sí, si están viendo de celular no se puede, pero que tengan un ambiente de programación a la mano. ¿Listo? Entonces vamos a ver otra cosa. Bueno, ya los videos están y si no me explican preguntas, pues supongo que no hay. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Listo, gracias. Entonces, les voy a poner una lista de recursos de programación y teoría de números. Entonces vamos a hacer algo un poquitín diferente hoy. Vamos a echar código un rato a ver si podemos aceptar los maneras. Entonces, el primer enlace es este libro, que está pirata, pero ahí lo pueden bajar. Y el libro se llama, ahí lo pueden abrir si quieren ustedes, Elementar y Number Theory with Programming. Entonces, es un libro bien raro que me conseguí. Para que por lo menos lo miremos y les dejo la inquietud ahí. Entonces, ok. Entonces, quiero que le damos primero el prefacio y después nos vamos a mirar. ¿Listo? Bueno, básicamente aquí lo que los tipos dicen es que la lógica de las matemáticas y la lógica de la programación son similares. De hecho, no es coincidencia que ustedes formándose como ingenieros que tienen que programar, pues vean matemáticas. Y lo cierto es que después de que uno hace una prueba, se da cuenta que está bonito probar cómo hacer programas y que los programas funcionen. Entonces, la idea de este libro es que le ponen unos problemas y lo va guiando sobre algunos problemas que tienen que ver con teoría de números. Y la idea es ir programando algunas de estas cosas. ¿Listo? Entonces, ahí ya les dejé el enlace y ustedes lo pueden ir mirando. Simplemente le damos este parrafito que me pareció interesante. Entonces, cada entero tiene sus secretos. Por ejemplo, 125, es decir, 5 por 5 por 5, es la suma de dos cuadrados de formas diferentes. Yo puedo construir esto como, el 125 lo puedo construir como 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. O lo puedo construir como 121, que serían 11 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Ok, eso es curioso, ¿no? Los números tienen una estructura bien particular. El número 55 es la suma de estos números de acá. Ahorita les vamos a poner números. Y de hecho, esta prueba me imagino que en algún momento lo habían hecho. Y es que uno, ¿cómo prueba uno que esto es n por n más 1 sobre 2? Pues uno reagrupa estos términos de acá. El primero con el último, 10 más 1, 11. 2 más 9, 11. 3 más 8, 11. 4 más 7, 11. Y 6 y 5, 11. Entonces, siempre da 11. ¿Cuántas sumas estamos haciendo en este caso? La mitad de los números que estamos sumando. Entonces, sería 11 por 10, que son los números que estamos sumando, sobre 2. Y esa es la formulita que todos los días usamos, que es n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? Y hay cosas muy chéveres dentro de teoría de números que uno las ve simplemente porque son interesantes. Hay distintos tipos de números. Ahorita vamos a hablar de eso. Por ejemplo, el número 16 es el único número que puede ser escrito de la forma AB. A a la B y B a la A. Con dos enteros diferentes. Siendo A y B. Entonces, 16 le puedo escribir como dos a la cuatro y cuatro a la dos. Y hay cosas de formulaciones de estas que en realidad son retos matemáticos de un calaje grandísimo. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, un número primo. Ya sabemos que es un número primo. Nosotros tenemos 4 es 2 más 2. 6 es 3 más 3. 8 es 5 más 3. 10 es 7 más 3. 12 es 5 más 2. ¿Será que podemos escribir 14 como la suma de dos primos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Pues sí, pues 7 más 7. 7 más 7. ¿16 se puede escribir como la suma de dos primos? 11 y 5, ¿cierto? O 3 y 3. No, 16. Por eso, 13 y 3. Ah, 13 y 3. Es que le entendí, 3 y 3. La pregunta es, ¿será que eso siempre se tiene? ¿Será que uno siempre puede escribir un número par como la suma de dos primos? Para los que no estén enterados, esas ideas de que eso siempre se tiene, pues es lo que termina planteando una conjetura. Digamos, uno encuentra un patrón y dice, vamos a conjeturar que eso es cierto. Y las conjeturas se dejan como afirmaciones sin prueba y alguien entra y las prueba después. Hay cosas que siguen pasando en matemáticas que son interesantes. Por ejemplo, hay una conjetura que probó un matemático. Las conjeturas son resultados que en general son muy importantes. Entonces, la conjetura de tal matemático, etc. Y hay un matemático de aquí de la universidad, un estudiante que se graduó de acá del departamento de matemáticas, quien fue tal vez de las primeras personas que pudo probar una conjetura de esas famosas. Es un pelado que es súper, súper bueno, súper brillante. Busquen conjetura Colombia matemática y se lo van a encontrar. Entonces, hay matemáticos buenos y es un matemático de talla mundial. Bueno, entonces, ¿esa es una conjetura? Entonces, la idea es, a partir de esas conjeturas, pues se construye una matemática y motivan la construcción de las matemáticas. Ok, hay conjeturas respecto a los primos. Entonces, la idea de este libro es básicamente, me pareció chévere, es básicamente que uno revise algunas cositas de teoría de números y lo vaya revolviendo con elementos de programación. Hay cosas como estas que van a tocarlos en algún momento. Por ejemplo, esto es súper famoso, no sé si lo conocían. Fermat, que de hecho no era matemático, sino Fermat era abogado. Creo que ya les había dicho en algún momento. Él era abogado y en las tardes llegaba a la casa y su afición era hacer matemáticas. Solo que no tenía la formación matemática como formación de base en matemáticas. Entonces, lo criticaban mucho en su época, pero pues él hacía matemáticas. Entonces, Fermat afirma en algún momento en las notas donde estaba haciendo matemáticas, en una al ladito de sus notas, hace esta afirmación. Mientras que la suma de dos cuadrados, se puede escribir como esta cosa. Esta ecuación de acá, a la n más b a la n igual a un c a la n, no tiene solución para n mayor o igual que 2. Mayor que 2, perdón. Entonces, si escojo un n, por ejemplo, a igual a 3, yo no puedo encontrar unos enteros tales que esta ecuación se tenga. Eso significa que no tiene solución. Entonces, no existen A, B y Z tal que esa ecuación se tenga. Fermat la puso en una notica de cuenta que la escribí acá y dijo la demostración no me alcanza, no tengo espacio para demostrarla. Y ese se llama el último teorema de Fermat. Y es una pregunta que trasnocho por mucho tiempo a los matemáticos de la Sperma Teorema. Y la prueba, este señor, del que ya habíamos hablado, ¿no? Andrew Wills, que se echa como unos cuantos años probando ese resumen. ¿Listo? Entonces, ok. Bueno, esto ya lo conocen ustedes porque son ingenieros. Y arranquemos. Entonces, la idea es que tengan por ahí código, era amigo del profesor Ruballo. ¿Quién es? Acá está. Sebastián Hurtado, sí. Sí, Sebastián. La conjetura de Simer. O sea, Sebastián es súper bueno y es súper joven. Hay muchos ingenieros. Bueno, los ingenieros están obviamente en los ingenieros. Pero hay una cosa que a veces uno no entiende. Y es que la matemática es para todo el mundo, ¿no? De hecho, hay gente muy buena en matemáticas. Bueno, haciendo o con muy buena estructura en matemáticas que está en ingeniería. Y, digamos, es solo por el hecho de que al principio cuando escogieron allá su carrera, no quisieron escoger matemáticas sino ingeniería. Entonces, es una tradición de muchos años, yo creería, que los ingenieros, por ejemplo, terminen en los departamentos de matemáticas aquí en la universidad. No sé si ustedes sabían, pero es historia del departamento. Luis Fernando. Luis Fernando Niño, tal vez ya lo tuvieron como profesor. Germán Hernández, tal vez ya lo tuvieron como profesor. Jonathan Gómez, Fabio González, yo mismo. Pasamos por la maestría en matemáticas, por las maestrías de matemáticas, del departamento de matemáticas, que es una escuela chévere. Y es gente que le gustaban las matemáticas y ahí hay un espacio. Entonces, si a alguien le gustan las matemáticas y tiene buenas notas, no es descabellado que haga una doble titulación en matemáticas y en ingeniería de sistemas. Ya hay varios de sus compañeros que están haciendo eso. ¿Listo? Entonces, a veces nadie le dice eso a uno, pero si a uno le gusta algo y está en la Universidad Nacional, ¿por qué no hacerlo? Y no necesariamente tienen que sacar a la doble titulación. Ustedes pueden ir como asistentes a los cursos. Pueden, pues, básicamente aprender de los libros. Pero si no le gusta algo, pues lo hace. Por el hecho de que sea ingeniero no quiere decir que no pueda hacer otras cosas. ¿Listo? Entonces, eso es para animarlos. Entonces, hablemos de los números triangulares. Prove, qué pena. Dígame. ¿Ya está grabando la clase? Sí. Listo. Listo, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿es policía política pagada? Pero es chévere ver a la gente de ingeniería. Me gusta ver a la gente de ingeniería ya en ciencias. A veces no... Es curioso. Bueno, los números triangulares son aquellos números que pueden ser escritos como la suma de una serie consecutiva de números, empezando con 1. Entonces, el 6 es un número triangular. ¿Por qué es un número triangular? Porque yo lo puedo escribir como una serie consecutiva de números empezando por 1. El 1 más el 2 más el 3 da 6, ¿cierto? Entonces, los primeros números triangulares, ¿cuáles serían? Escribamos un programa para calcular los primeros números triangulares. Y pues para... ¿Hay de un niño? Ah, sí, de un niño... No, de un niño no. Luis Fernando es niño. De un niño es otro de un niño. El profe Luis Fernando. Cubides es matemático. El profe Cubides, ¿sí? Bueno. Pero, ¿cómo se llama? Iván. Iván es matemático, es ingeniero. Iván, el de las olimpiadas de programación. Bueno, rápido. Y como esto es para que los estimulen, vamos a dar punticos sobre la siguiente tarea. Necesito un programa que me calcule los 10 primeros... Bueno, el que tenga el programa lo comparte, comparte pantalla, lo muestra y le hace. Y programa contra mí. ¿Listo? Un programa que calcule los 10 primeros números triangulares. ¿Triangulares será que se llama? Sí. Un programa que calcule los 10 primeros números triangulares. Y compiten contra mí. ¿Listo? Entonces, para que no me hagan trampa, me voy a quitar de la presentación. ¿Listo? Háganle. Si no tienen en qué programar a la mano, si están en el celular o están en la calle, pues no compiten. No, mentiras. Pues hacen barra, porque ahí ya... Pero la mayoría de estar al frente de un computador y como tienen internet, pues simplemente se conectan al colaborativo y le hacen. ¿Se vale en cualquier lenguaje? Sí, profe, porque... El celular corre como mal. ¿Señor? Creo que ya... Uy. En el celular, el colaboreto y el Replit corre como medio mal. Sí, profe, son cuatro líneas. Ah, yo no sé. ¿Quién dijo yo? Y levantó la mano y mostró esa pantalla. ¿Daniel? ¿Daniel Esteban? Uy, Daniel se arrojó el micrófono. ¿Alguien dijo ya lo tengo? Eh, yo, profe. Quiero ver. Comparte, explica, y lo voy poniendo sus puntitos. ¿Era ese qué número, profe? Los 10 primeros números triangulares. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Aide? Listo. Cuente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ok, listo, los tiene. ¿Alguien más? ¿Otra forma de sacarlos? Pues yo lo hice... Listo, ¿cuál es su nombre? Haider Pinto, Pinto. Listo, lo voy poniendo aquí en la lista de los punticos. Haider Pinto. Listo, un punto. Vamos a ir a dar más puntos. ¿Daniel, qué hizo? Ahí se ve. Listo. A ver si dieron lo mismo. 1, 3, 6, 36, 45, 55. Listo. Entonces, en el primer caso, lo que hizo Haider fue la definición, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que hizo Daniel fue el truquito ese de que la suma de los n números primos lo que acabamos de describir es n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces, dos formas de resolver el problema. Daniel Esteban. Daniel Esteban, ¿qué? Pérez. Listo. Puntos. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Estaré emocionante. Voy a jugar un rato. si encuentro donde compartir. No hay líos y son lentos programando, ¿no? Esto no es... Por ahora estamos jugando. Bueno, lo importante es entenderlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos sumar estos números. Lo que hizo Haider fue 1 más 2 iba imprimiendo más 3 más hasta n iba imprimiendo cada uno. Lo que hizo Daniel es un poquito distinto, pero al final termina siendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que usó fue esta fórmula. Tiene la prueba de probar por por inducción. ¿Cierto? Y con la fórmula, entonces yo puedo calcular directamente, por ejemplo, el cienavo término. Desde el punto de vista de algoritmos, ¿qué es mejor? ¿Usar la fórmula o hacer el ciclo? Como estamos dando puntos, el que ahora me explique la fórmula de la fórmula de Juan Andrés Juan Moreno, ¿cierto? ¿Por qué? Explíqueme. Pues lo que sucede es que la fórmula es una operación, o sea, es constante. Por otro lado, el for, pues tengo que hacer n operaciones. Es complejidad lineal, ¿cierto? Entonces es triste. Listo, Juan Moreno ya tiene su punto. Ah, bien, entonces también se pueden ganar puntos los que necesitan estar atentos a las preguntas. Pero para todos ahí, escriba esta operación como la diferencia de dos, esta secuencia como la diferencia de dos números triangulares. Entonces, es simplemente un ejemplito, ¿no? ¿Qué tenemos acá? 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿cierto? Entonces yo puedo coger el T11, tal como definí aquí el Tn, n por r, más 1 sobre 2, y le resto el T5, y me daría esta secuencia de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da un programa? Que me calcule cuánto da T500 menos T200. O sea, la suma de los números desde 200 hasta 500. Pero como ellos ya participaron, entonces toca darle la oportunidad a otros. O sea, ya ellos dos están, ellos tres están baneados. No pueden. La suma. ¿Entre cuáles y cuáles era, profe? 200 más 201 más hasta 500. Realmente, Jader y Daniel lo están haciendo atrás, en background, pero pues ustedes lo deben tener ahí. ¿Quién dijo yo? Va a ganar. Si lo acabo yo primero, si lo acabo yo primero, pierden el punto. ya lo tengo. ¿Tienes? Ah, me ganaste. Listo. Laura, muestra. Sí, señor. Pues no sé, una cosita, pero... No, ¿qué es? ¿Esto estamos? Acá está. ¿Para qué me está estorbando esta cosa y no puedo quitarlo? ¿200 más 201 sobre 2? ¿Era? Sí, señor. ¿Y esa cuenta dónde sale? De la fórmula que teníamos. Ah, pero es que era multiplicado, qué pena. Uh, 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 listo. Arréglalo. Listo. Listo, profe. Eh, ya ahorita me dice, ¿cuánto te dio? No, es que no alcanzo a quitar esta cosa y no sé cómo quitarla. Uh, ah, ya lo vi. ¿Cuánto dio? ¿Todos están de acuerdo? 151, listo, miramos a ver, ¿qué número dio? 105, 150. 105, 150. 105, 150. ¿Quién más dijo que lo tenía? Pues, yo hice toda la mitad como de tres líneas. Yo lo hice, profe, pero creo que ya estaba baneado. Ah, si está baneado, ya en la mano. Juan Moreno, ya, perdió Juan. No, pero hay otro que lo hizo. Somos como 100 personas. Entendida, somos 55. Santiago Montragón. Espera, Laura, miramos a ver. Contraremos lo contrario de Santiago. Yo creo que está bien. Yo también lo tengo. Espera, espera, no, primero estaba, primero estaba Santiago, ¿era? Santiago, Santiago Gómez. Laura, 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 apellido Ceballos. Santiago, comparta. Uy, confusiones y todo. ¿Cuánto le dio? ¿Lo mismo? Listo. Por votación vamos a decir que eso es. Santiago Gómez. Montragón Gómez. Listo. Bueno, tranquilos que eso todavía quedan. Vamos a gastarnos dos horas haciendo programitas de teoría de números. Generaliza el ejemplo previo. Un segundo aquí. Generaliza el ejemplo previo para considerar la suma de números consecutivos. Ok. Nótese que A más A más 1, más A más 2, más hasta B. Ta, 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 sería T de AB menos 1. Ok. Ya lo tenemos, ¿no? Eso fue lo que acabamos de hacer. Listo. ¿El profe está compartiendo pantalla? No. Listo. Bueno, para ti en el libro. Yo lo estoy siguiendo solamente, yo lo estoy leyendo. Entonces, ah, bueno, ya lo generalizamos, ¿cierto? Generalice el ejemplo previo para la suma de números consecutivos, por ejemplo, entre el 485 y el 987. Ok. Muy bien. ¿Esto se tiene siempre? ¿Esto se tiene siempre? ¿O no? ¿Alguien puede esbozar la prueba? Punto para quien esboce la prueba de que esto es cierto. ¿Qué estamos intentando probar? Estamos intentando probar que esta igualdad se tiene, ¿cierto? La suma de los n primeros números menos la suma de los n primeros números hasta el penúltimo es igual al último número. Ok. Y entonces, pues sería que si yo tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta n. Sí. Y le voy a restar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, bueno, menos 1 menos 2 menos 3, porque por propiedad distributiva de la resta o el inverso, hasta llegar a n menos 1, pues esos términos se van a ir cancelando 1 con 1 por la propiedad conmutativa y al final se lo va a quedar n. Listo. Punto, ¿no? ¿Lo entendieron? O sea, se quitan los primeros n menos 1 y queda el n, ¿cierto? Ok. No se vayan a dejar quitar los puntos porque después se pierden. Josué Briceño. Josué Briceño. Listo. Ok. Ahí sigamos. Sigamos. Ahí estamos aprendiendo cosas que ya sabíamos o que de pronto no sabíamos. La suma de dos números consecutivos triangulares es un cuadrado. Listo. Esbócenme la prueba de esto. ¿Quién me dice por qué eso es cierto? Y ya no charladita. Que nos comparta un par de, una hojita ahí en un notepad y nos muestre que eso es cierto. ¿Qué es lo cierto? Están muy callados. Me imagino que están allá haciéndole al notepad. ¿Es que es lo que tengo que probar? A ver, a ver, a ver, a ver, tengo que probar que t de n, esta de acá, t de n más t de n menos 1 es igual a n al cuadrado. Entonces, nada, si la termino primero, pierden. ¿Qué es t de n? Por definición, t de n pues sería n por n más 1 sobre 2. ¿Y qué es t de n más 1? Por definición sería que n más 1, n más 2 sobre 2. ¿Listo? ¿Y esto qué es? N al cuadrado más n. ¿Se van a dejar ganar? Sobre 2. N. Profe, yo la tengo, pero la tengo en el cuaderno. Ah, bueno, si tiene como mostrarla, se vale. Uy. Va. Esto tocaría como en vivo con lo mismo, con bloques. Tómale un aportico. Bueno, póngale ahí. Póngase a apuntar al cuaderno. Cambie cara por cuaderno y ya. Se la mandó, se la mandó al grupo. Profe, yo tengo el paint. No, pero es que Daniel, Daniel levantó la mano primero. Yo quiero verla, yo quiero verla. Pero después sigue usted, porque eso no, no, no hay dos demostraciones iguales. Hágale, Daniel, muéstrenos esa hojita. Ya le, ya me quito. Ya se la mandó al grupo. Es que tengo que terminar. Ah, pues yo no tengo como ver el grupo acá. O sea, no, abra la cámara y pon el cuaderno al frente de eso, nada de nervioso. No, profe, estoy tímido. Pues desde el tímido, el tímido es usted, no el cuaderno. Es que estoy desde el computador y manqueo mucho, pero pues ya lo hablé en el celular. Bueno, me llamó en el celular, pero no todos, no sé si todo el mundo tiene, tiene WhatsApp. Pero hágale, hágale, hágale. Y para, y, 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 pero mientras la envía Daniel, entonces, ¿quién más había levantado la mano? Que la tenían 20. Listo, Julio de Olla. Ahorita no se acuerda el nombre. Listo, compartan mientras tanto, mientras nos llega la amenaza de Daniel. Listo. ¿Ya se está viendo? Sí. Ok. Entonces, la verdad es demostrar que el número triangular n más el número triangular n más 1 es igual a, pues, un cuadrado. Entonces, lo que yo hice, pues, es tomar, pues, un n arbitrario, pues, n. Tomarlo con su siguiente, ¿no? Pues, esto es el n más 1, y este es n más 1, más 1. Entonces, el siguiente, la fórmula, haciendo, pues, las respectivas multiplicaciones y después las sumas. Bueno, sí, la suma nos da esto de aquí, esta parte. Y, resumiéndolo todo, pues, nos da 2n al cuadrado, más 4n, más 2, dividido todos esos dos, pues, sacando un factor arriba, nos da esto de acá. Y, pues, esto es simplemente n más 1 al cuadrado. Listo, bien, Julio. Listo, y nos quedamos esperando la otra. Julio, Julio, ¿qué? Yo tengo una demostración. ¿Es diferente? ¿Me tiré a alguien? Ah, no. Último arajo sube, ¿cierto? Julio. Ah, veo ya, con V. Listo. Yo quiero verla. Compártela. Es un comentario Python todo feo, pero, pues, más o menos. Oh, nada, nervioso. Eso es de que se entiende el argumento. ¿Me toca descompartir esta? ¿Le toca? No, la mate, José. ¿Me ven la ventana de Visual Studio? Sí, ahí se ve. Ok, bueno. Entonces, empezamos con este atributo, pues, esto sería la suma de los términos de n, y esto sería la suma de los términos de n menos 1, ¿cierto? Sí. Sí. Esa suma nos da como resultado dos veces esta partecita de acá, porque se están sumando dos veces todos estos números, más n, porque este es el único número que nos han sumado dos veces. Entonces, aquí podemos reemplazar, pues, con la fórmula, y quedaría n menos 1 por n sobre 2, multiplicado por 2, estos dos que tenemos acá, más n. Sí. Estos dos, dos se van, así que queda n menos 1 por n más n. Sí. Pues aquí se reparte este n, queda n cuadrado menos n más n. Sí. Así que estos dos n se cancérnicamente en cuadrado. Qué nota, está chévere. Listo. Nombre, está chévere. Gabriel Silva. Gabriel Silva. Listo, gracias, Gabriel. Falta... Listo, porque ya lo tengo, pero que... Yo no lo veo aquí en el grupo todavía. Voy, 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 voy. Bueno, ahorita lo sube. Pues, digamos, ahorita lo sube, porque usted dijo que lo subía al WhatsApp. Lo esperamos en el WhatsApp. Es que ya me tocó conectar. Que ya se está dando el profe. ¿Sí? Ah, espérate. Ah, guau. Un gas. Full HD 4K. Uy, esto está... Pero no, hermano, no veo nada. ¿Cómo hago para ponerlo grande? Ah, tiene que compartir su pantalla. Ay, no, profe. Tu cabrón no va a compartir la pantalla, se está compartiendo. No es la cámara, profe, simplemente dele pin. Ah, lo hay pin. Puede piñarlo. ¿Pinearlo? Ese es el nuevo árbol que conozco hoy. Hay como un icono de un pin. Ah, este es diferente. Sí, ya lo vi. Uy, qué es el keto, hermano, que parece que tuviera partidos. Perdón, porque tengo otro problema. Dos a la N. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Qué está ahí, qué está ahí? Dos, 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 tres. Lo suma. Este N. Acá te está haciendo. ¿Estás alcanzando a ver? Uy, profe, si quieres le explico o... Explique la vez. No se ve fresco el pana. Pero se ve. Creo que es claro. Tocá ponerle mucha fe a esa demostración. No, mandela algo. Mandela algo, o sea, es más fácil. Tranquilo que... Mandela, mandela foto ya no por aquí la compartimos en el drive. El punto ya se lo ganó por el esfuerzo y yo creo que debe estar bien. Pero, pero, pues, y mandela otra, ¿eh? Para que la tengamos. Daniel Silva. Daniel Silva. ¿Quién se la mandó? Iván. ¿Cómo en los ciclistas el premio a la qué es? Eh... A la combatividad. Hay muchos silbas acá. Listo. Pero la moré ahí como para que nos... Para que nos acordemos de usted cuando lo veamos. Entonces... Ah, bueno. Entonces, ¿para qué sirven estas fórmulas? Pues para hacer las cuentas más rápido, ¿no? Si yo quiero sumar estas dos, esto me da... N al cuadrado. Ahorita nos había dado N más 1 en una demostración, pero era porque había arrancado en otro lado, pero pues no hay... Eh... Ok. Encuentro números triangulares cuya suma es 900. 900. Entonces... Eh... ¿Qué pasa? Este 900 se puede escribir como 30 al cuadrado. Entonces, si usamos la formulita de acá arriba, este 30 al cuadrado ya nos dice el N y ya podríamos saber cuáles son los dos que se tienen. Eh... Una pregunta que uno tiene es, ¿todos los cuadrados se pueden escribir como la suma de dos consecutivos? Pregunta. ¿Todos los números cuadrados se pueden escribir... que se escriban de la forma de N al cuadrado se pueden escribir como la suma de dos consecutivos? ¿Sí o no? No sé, ¿todos los cuadrados qué, profe? O sea, todos los números que se pueden escribir, pongamos N en los enteros, y yo los elevo al cuadrado. ¿Siempre los vas a poder escribir como la suma de estas dos cosas? Yo creo que sí, profe. Una serie de números que tienen esa propiedad, ¿no? No sé. Piénsalo y me explican si lo que dije es cierto o no es cierto. ¿Aló? ¿Qué más, profe? Estoy en clase, profe. ¿Ahorita le llamo a las cuatro o sí? Ah, listo. Gracias, profe. Listo, listo, listo. Bueno, bueno. Saludos. Chao. Pues, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, por ejemplo, cuatro al cuadrado se puede escribir como la suma de dos T sub n consecutivos? ¿Consecutivos? Cinco al cuadrado se puede escribir como la suma de dos T sub n consecutivos. ¿Esto vale para todos los naturales? Pues, una, la verdad. Yo digo que sí, profe. Me paro re duro. Pero bueno, ¿cómo se demuestra eso? Pues, profe, no se acaba de, o sea, no es lo mismo que acabamos de hacer, pues ya tenemos un N cuadrado y se sacan los... O sea, es básicamente leer el mismo resultado al red S, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, si es así, entonces, por ejemplo, ¿qué T sub n tengo que sumar para obtener 400? ¿Qué T sub n tengo? ¿Qué números triangulares tengo que sumar para obtener 400? 210 y 190. ¡Espere, espere! ¿Quién fue? 19 de 20. Ah, ya él. Fue ya él, ¿cierto? Ajá. Oh, le voy a poner mala nota a ya él porque no está poniendo mentiras. No, ¿cuáles eran? A ver, ¿qué fue lo que me dijo usted ya él? Piense lo que dijo. El triángulo de 20, ¿no? Ah, espere, 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 Juan Camilo, que estamos con ya él. Es más importante cuando uno se equivoca que cuando uno tiene la respuesta bien porque cuando uno se equivoca, entiendo. Ya él dijo 400. Yo dije 400, ¿cierto? Entonces, él pensó... ¿Usted cuáles dijo? Los números triangulares que suman 400. Ajá, ¿cuáles son? ¿210 y 190? ¿210? 190. ¿Y 190? Ah, bueno, entonces tal vez el equivocado soy yo. ¿210 de dónde sale? De los primeros en raíz de 400, 190. No, mentiras. Yo creo que 21. Le estoy preguntando, 400 se escribe como 20 al cuadrado, ¿cierto? Aquí se está compartiendo mi pantalla. Sí, entonces sería de 20 y 19. Por eso. Ah, ok. Entonces, ¿cuál sería el de 20? ¿Cuál sería el número triangular número 20? O sea, T de 20. Sería 20 por... ¿210 y 190? Ah, entonces el equivocado era yo, ¿sí bien? Gracias. ¿Yael, cómo era su nombre? Ay, cómo quito a este muñequito de acá. Cómo los veo de nuevo a todos ustedes. Le quito el pie. ¿Cuál era su apellido, Yael? León. Yael León. Listo, Yael tiene la razón. Ya lo miramos. Entonces, el que había que darle palo era el otro compañero. La pregunta era, ¿cuáles eran los números triangulares? Estos son los números triangulares, ¿cierto? Que tengo que sumar. ¿De dónde lo sacó él? Él dijo, me imagino, dijo, bueno, esto se puede escribir como 20 al cuadrado. Entonces, es T de 20 más T de 19. ¿Qué es T de 20? Pues ya lo sabemos. Es 20 por 21 sobre 2. ¿Y 20 por 21 cuánto da? Eh, no sé. ¿Cuánto da 20 por 21? ¿Si es así la cuenta o estoy mal? Miren acá cómo lo hace. 900. Se puede escribir como 30 al cuadrado. Tenemos un N que es 30. Entonces, él suma T de 30 más T de 29. Ah, sí, si es así la cuenta. Y esos dos serían los dos números triangulares que tienen que sumar. Entonces, sería 20 por 21 sobre 2. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, así. 20 por 21 sobre 2. Ahí está. Y el otro era 19 por 20 sobre 2. 20 sobre 2. 190. Ok. ¿Listo? Chévere. La suma de los recíprocos de todos los números triangulares es 2. ¿Cómo por daños? Bueno, más fácil. Primera, hagan un programa que muestre o que sugiera que eso es cierto. Porque no estamos programando, ¿no? Vinimos a programar y a echar matemáticas. Las dos cosas se pueden. Entonces, ¿qué es el programa que muestre que esto es cierto? No, que muestre. Porque el programa no va a mostrar. Pero que le indique a uno que esto podría ser cierto. Listo, empiezo yo. Gracias. 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 Esteban. Lo voy a ganar. No. Corre rápido. ¿Quién lo tiene? El mío también ha corrido. De hecho, no va a correr. Está mal hecho. alguien por ahí hizo un comentario en el chat ¿ya lo tienen? sí joven, ¿qué quiere decir que sí lo tienen? ay, estoy haciendo mal pero es que la función falta el parámetro n ay, no estoy pasándole tn gracias vale no está definido, ¿por qué sí? ay, ya se me olvidó el profe se lo tengo, creo ah, me ganó 1-8 listo, me ganó ay, mire, ay, mire Dios yo pero quiero ver lo que usted hizo voy a compartir creo que ya esperé, me quito yo porque estoy aquí haciendo estorbo sí sí, ahí lo veo pues algo así ¿cuánto veo? no veo, no veo el resultado ah, sí córralo así casi dos listo ¿con hambre? ¿cuánto? y a él y ahora ¿quién hace la demostración? por dos puntos la demostración para que vean Daniel dice que lo vuelve a demostrar hágale y esperamos tocarle tocarle la oportunidad al resto que todos pueden uy, me están llamando mientras ustedes demuestran yo voy a contestar mi llamada aló ah, ¿qué vas Alejandro? Alejandro estudió en clase entonces ahorita lo llamo ¿listo? o llame después de las cuatro gracias chao chao ok ¿quién la tiene? ¿otra vez Daniel? ¿se van a dejar galer de Daniel? ¿se van a dejar galer de Daniel? ¿por dónde la podemos coger? a ver, a ver ¿qué haríamos? ¿yo qué haría? aquí van los T sub N ¿cierto? el primer T sub N el segundo T sub N el tercer T sub N el cuarto T sub N ¿se van a dejar que alguna de estas cosas nos sirve? ¿por qué? si están ahí con lápiz y papel haciéndoles ¿no? bueno o por lo menos están ahí pensando en cómo se puede hacer que en paz descanse venga, vemos la demostración mientras tanto la otra dice acá T sub N más T sub N más uno es N dos ah, sí esto está chévere listo se ganó su punto ¿listo? ¿quién la tiene? ¿quién la tiene? ¿alguna de las estudiantes? yo quiero ver bueno yo quiero ver alguien que tenga alguna idea por lo menos punto por las ideas las ideas son más importantes que la demostración eh, profe qué pena es que es lo que estamos demostrando exactamente eso es una buena pregunta esto de acá uno cinco uno sobre eh T sub uno pero me lo estoy viendo si está presentando ups qué pena que el dos uno cinco que la sumatoria de los inversos de T que la sumatoria de los inversos de T de dos aquí hay unos puntos suspensivos para un para un n muy grande o sea como un límite no sé sí como una sumatoria al infinito o un límite o una integral de punto no perdí que una sumatoria pero tiene que ser exactamente dados ah pues aquí dice que dados una diferencia sería como con un guay o algo así ah sí se puede mostrar esos son casos particulares ¿no? porque ya compañero hizo el guay y ya nos mostró ya por ese mismo punto ahora vamos por otro vamos por algo ah no no pero yo no yo no estoy en ese grupo eh bueno pero ¿cómo lo hacemos? bueno veamos entonces la idea ¿quién dijo que la tenía? Daniel Santiago si vamos a dejar que Daniel Daniel haga la clase cuéntenos a ver no profe yo no le vuelvo a demostrar ahora Daniel ah que Daniel no vuelve a demostrar ¿quién tenía la demostración? listo esta como está chévere y los veo pensando dejémosla como uno de los puntos del taller ¿listo? para que no se me desmontiven y no les voy a dar la solución o averigüen cómo se hace entonces esos números son y arrancamos con números sencillitos ¿no? en teoría números uno se puede encarretar con esto 48 minutos hablando de los números pero profe un segundo ¿cómo es que lo había definido en phyton? no sé yo no yo no definí ¿el mío? ¿mi código este? si se ve que se alcanza ¿se alcanza qué? espere ¿qué cosa? no lo entendí no 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 eso que está mostrando justo ahí profe ¿qué hago? no solo quería solo se quería saber que se había alcanzado a terminar el programa ah no yo se quería terminarlo casi no por el rango este pero esto no es una demostración ¿cierto? hay que digamos eso hay que decirlo esto no es una demostración esto es un programa que muestra un caso particular si ustedes quieren hacer programas que demuestren pues por ahí no es es otra cosa diferente entonces hay que distinguir entre lo que se puede hacer demostrando y lo que se puede hacer programando listo entonces sirven para cosas distintas ¿no? a ver números oblongos y números cuadrados un entero positivo de la forma n por n más uno es llamado un número oblongo el enécimo número oblongo es la suma de los primeros n números pares ¿cierto? para ver esto observe que el enécimo número par es dos por n entonces ¿qué tengo yo acá? ¿qué es un número oblongo? es un número de la forma n por n más uno sin el sobre dos ¿cierto? entonces si yo cojo el enécimo número oblongo que es este de acá lo puedo escribir como multiplicando por dos y viéndolo por dos lo puedo escribir no cambia nada ¿no? pero yo sé que esto de acá es uno más dos un número triangular entonces ese número bueno ese número de acá se puede multiplicar por dos y esto sería la suma de los ¿qué? de los n primeros dos n primeros pares tal vez entonces de nuevo ¿qué es lo que se está probando acá? el enécimo número oblongo es la suma de los n primeros números pares entonces lo puedo hacer para el otro lado yo arranco con los n primeros números pares ¿cuáles son los n primeros números pares? los tres primeros serían el 2 el 4 y el 6 ¿cierto? los n primeros serían el 2 el 4 el 6 el 8 hasta el 2 por n los n primeros números pares serían irían hasta el 2 por n y pues hacen esta cuenta de acá y lo tienen y ese número de ahí sería el enécimo número oblongo pues obviamente se parece al número triangular pero tiene propiedades un poquitín distintas ¿listo? entonces ¿qué podemos decir acerca de los primeros n números impares? entonces el enécimo número impar es de la forma 2 por n menos 1 claro aquí el par el menos 1 para que nos quede impar entonces sumamos los n primeros números impares el 1 el 3 el 5 lo sumamos se reordenan estos números impares se observa que el n menos 1 aparece n veces y aquí ¿qué es lo que están haciendo? ok nos quedaría 2 multiplicando el 1 2 multiplicando el 2 2 multiplicando el 3 y el menos 1 aparece n veces menos 1 n veces es restando es este menos n de acá y esto de acá es n por n más 1 sobre 2 entonces nos queda 2 por n por n más 1 sobre 2 menos n el n que traíamos de acá se simplifica esta cosa de acá y nos da n cuadrado eso quiere decir que la suma de los n primeros números impares es n cuadrado y la suma de los n primeros números pares es un número o longo hagan un programa que me verifique esto de acá para un n particular que me verifique lo que acabo de decir que la suma de los n primeros números pares es el n décimo número o longo y que la suma de los n primeros números impares es n cuadrado ¿si lo entendieron? voy a poner acá para que lo vayan viendo hagan un programa que verifique para entradas particulares la afirmación que se acaba de probar ahí esto no funciona bien bueno les estoy dando Gabela mientras no sé que también haya quedado pero ahí te muestre lo de la suma de los inversos ah yo quiero verlo pues se lo mandé por whatsapp porque también está lápiz ah bueno mira miramos pero vaya haciendo el otro ah con límites ok lo multiplica 2 por n más 2n lo mandó al grupo ¿cierto? solo a mi lo mandé al grupo al grupo sí yo también lo estoy viendo listo entonces lo criticamos n chachachán se va se va son límites se hacen por el hospital listo super bien nombre Daniel Silva no Daniel ¿ya estaba? ah sí ahí se vemos que vamos a poner dos puntos Daniel nos estaba riendo ahora porque le dimos le dimos Gabel estaba bañado pero la demostración de Daniel tiene un error entonces quitémosle los puntos explícame cuál es el error yo acabé de verlo cuando hice el producto en el denominador ese me olvidó el error está en cómo definió la sumatoria uno sobre la sumatoria no es lo mismo que la sumatoria de uno sobre y o sea no sé si me desentendo sí 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 como decía estamos sumando uno sobre uno más uno sobre tres más uno sobre seis y Daniel está sumando uno sobre uno más tres más seis y estos números son diferentes sí sí ya lo entendí cierra listo gracias me dejé deslumbrar pero bueno ahí se lo intento eso es lo importante creo que José también lo intentó ¿no? sí lo intenté intenté hacerlo por series pero se me olvidaron los teoremas de convergencia estoy buscando en Google cómo hacer los teoremas de convergencia demostró lo que no que es esto de simio no mata simio está chévere pero bueno bueno esas cositas hay que a veces acordarse si no pasa esta Wikipedia simio no mata simio hola pero esperen ya hicieron el programa me toca hacerlo hasta ahorita no me han ganado ah bueno entonces que era yo estaba cuadrando la pantalla para que vieran que era lo que queríamos hacer si ven como voy despacio listo entonces para un n particular queremos probar que queremos verificar que esto es cierto ya lo probamos pero queremos verificarlo entonces es en caso en el el ranch de ay se me olvidó como se usa el ranch el ranch de 1 hasta n entre 2 entre 2 entre 2 sumo igual a 0 tiene igual a 4 4 ahí voy ahí voy igual a la suma más sí creo vamos a ver cuánto es esto esto es la suma de los n primeros pares no la suma de los n primeros pares es la suma suma y cuánto me da la suma de los n primeros pares de los 4 primeros pares n por n por se supone que esto me da n por n más 1 ¿alguien lo tiene? no me quedo mal a ver 1 con 3 profe en el range tiene que ir hasta 2 el range tiene que subir no más porque no él no es esto inclusivo el último 2 n más 1 espere que no espere que es trampa porque alguien me dijo que ya lo tenía yo si ni siquiera ni siquiera lo he acabado ¿quién habló? ¿quién habló? yo pues no sé si quedó bien bueno hágale hermano que esto no es estamos desaprendiendo yo quiero ver qué dice ya comparto no sé si se ve acá bueno ya tenía definida las funciones para sacar los dos números listo bien acá lo que hice bueno es que lo hice un poco hacer la suma de los 40 de los 40 primeros sí que sería hasta 42 en pasos de 2 sí serían los 20 primeros acá sí sacando y los impares pues ya lo hice un poquito mejor entonces acá y me da 420 420 y 400 400 por ejemplo otro no sé un par grande 526 entonces pongamos acá 528 porque lo bueno y al otro lado 528 a ver y él es que no lo hice mal porque espere que cambio aquí una cosa un if acá ¿quién más lo tiene? uy uy nos amenazaron no ahora sí funciona 528 y acá lo mismo para los impares ah bueno para los impares 529 porque ese no es impar o sea sí sí 529 dale candela ¿dónde está? no, no ¿qué pasa con el 529? es que yo no sé qué tengo muchas impresiones bueno ¿quién más? profe yo ya lo tengo profe ya lo tengo pero no pero los mismos no pero hagamos un lag vaya arreglándolo vaya arreglándolo no porque nos quedamos en un loop en un loop con ustedes y no el resto yo me imagino que están hallándole entonces toca darles espacios que están muy tímidos es el problema no profe seamos realistas somos lentos no hágale hágale sigo yo ah mentiras hagámoslo entonces a ver bin marín de dopingo Haider Haider nos muestra el par y Daniel nos muestra el impar para que vean que estamos ah profe yo los tenía ambos en uno solo ah ah bueno entonces no mentiras hágale los dos ¿cuál impar? pregunta Daniel no sé ah bueno no compartan y muestren se habilita para poder participar ahora sí ahora sí que ya esto se desordenó hagámoslo más de una vez listo 526 ah lo tiene si ahí se ve creo yo acá lo hice con N526 para ambos para el par y el impar ok y pues funciona creo que funciona perfecto listo bien Haider y Daniel que ya había levantado también la manito y ya lo arregló Haider yo no sé qué es eso de los impares ah ¿cómo es el de los impares? ¿cómo así que no sé? yo lo hice el de los impares es sumar los N primeros impares y verificar que da N cuadrado o sea hay una formulita para los pares que es N por N más 1 de los N primeros pares y hay otra formulita para los impares que es esta entonces la idea es verificar las dos hacer un programita que verifique las dos ya lo arreglé es que tenía una confusión ahí listo hágale hágale a ver comparta ahora sí aquí lo tengo con 528 529 qué es eso 528 sobre división entera menos 1 bueno no voy a ver eso voy a ver los resultados pues es que no pero no como así 96 y abajo dice 69 o es que mis ojos que me engañan no dice 696 96 y el otro los dos cálculos o sea están ah ya los vi ah listo ya los entendí listo 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 bien bien qué pena no había visto el de abajo Juan Pachón listo bien Juan Pachón esto está pero muy triste todos llevan de un puntico no mentiras va bien ah seguimos me imagino que alguien que se está adelantando ya tiene los programitas hechos ejemplo ah la suma de los primeros 5 pares es ya tenemos la fórmula cierto la suma de los así al ojo de los 1500 primeros 1535 en pares cuánto da ni siquiera hay que pensar alguien levante la mano la suma de los primeros 1535 pares 1535 no en pares 2 millones 356 1225 a ver Daniel no otro que hay que hacer vamos a cambiar el mecanismo un rato vamos a coger gente a mansalvo acá descuidada Sebastián Casas está por ahí Sebastián listo listo cuánto da la suma de los 1500 primeros 35 impares no hay que hacer código hay que poner cuidado aquí que acabamos de decir que sacamos unas formulitas para cuando sumamos pares e impares cierto entonces aquí que dice las formulitas dice si sumamos los primeros 1535 impares la suma de los primeros 565 impares es n cuadrado es 1535 al que dice acá al que al que profe pantalla estamos hablando con Camilo yo soy malo para los nombres si era Camilo si listo Camilo entonces lo que acabamos de hacer son deducir unas formulitas que son útiles por ejemplo son útiles para ganarse un punto en la clase no mentira son útiles para otras cosas pero pero qué pasa si yo sumo los mil pimientos los 1535 primeros números impares entonces haciendo estas cuentas de acá yo sé que en vez de ponerme a sumar esos números puedo calcular directamente que 1535 al cuadrado cuánto va eso cuánto va Camilo por un punto 2 millones 356 mil 225 ok entonces en vez de hacer todas esas cuentas uno hace lo que tiene que hacer que es utilizar las formulitas Camilo apellido casas 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 con ese cierto listo bien Camilo bueno más cuidado pero ahí está conectado para eso sirven esas formulitas para no tener que hacer cuentas así alegres y esto es útil programación por ejemplo bueno entonces ay mira aquí aparece un señor se llama el gran matemático francés Lagrange bien como se escribe Lagrange no se escribe Lagrange y se dice Lagrange mostró a finales del siglo 18 que cada número positivo podía ser escrito como la suma de cuatro cuatro o menos cuadrados por ejemplo el 30 se podía escribir como 25 más 4 más 1 el 40 se puede escribir como 36 más 4 los pitagóricos calcularon ah bueno esto que es cualquier número positivo se puede escribir como la suma de números de un conjunto de números cuadrados listo entonces eso será cierto de cuatro o menos números cuadrados cierto de los cuadrados de varios números por ejemplo 75 lo puedo escribir como la suma de cuatro o menos números cuadrados quien me puede decir cuáles números serían si es que existen 75 75 si 75 Manuel silencio estoy estoy en clase veo la voz del profe regañando a Manuel en la grabación pues eso es 7 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 al cuadrado 7 al 7 al cuadrado 49 5 al cuadrado 25 49 25 74 1 al cuadrado 1 listo nombre Daniel Pérez Daniel Pérez Daniel no se está ah bueno pero es que Daniel no se quiere dejar echar tierra de Jader listo bien ahí vamos entonces él mostró esto de acá a ver uno más grande uno más grande será todos los números positivos cojamos uno 90211 cuáles son los números cuadrados que yo debería sumar para que para tener 90 mil 600 90 mil 211 aquí cuáles son los números cuadrados que debo sumar para tener el número 90 mil 211 me gusta el 11 y ahora si se puede participar más de una vez los veo haciéndolo a mano si es que quieren no no ah bueno yo también participo cierto porque si no me aburro como esto está como raro voy a hacer un programa bien chambo pero pues que haga algo y A ver, a ver, por acá tengo algo. Profe, no sé si aún se puede. Pero ya hemos, ya me mostré el punto de, ¿de qué? Los inversos de ETN. Ahorita me lo muestra, Pérez, le hacemos a este. Listo, ahorita me lo muestra. Pero Pérez, porque este nos distraemos, volvemos atrás. Ahorita me lo muestra porque no les puedo dar pasto. Está feo, ¿no? Profe, eso está muy feo. Pero pues, así es la vida. ¿Quién lo tiene? Yo, Profe. ¿Lo tiene? Vamos a ver. ¿Cuáles son? Yo no pedí, yo no pedí que hicieran programas, ¿no? Es que no se lo conseguí. ¿Cuáles son? Voy probándolo acá. Trescientos, catorce, tres y dos. Trescientos, catorce, tres y dos. Vamos a ver. Llegó la hora del trescientos al cuadrado, ¿cierto? Trescientos al cuadrado. Noventa mil, catorce, catorce, catorce al cuadrado. Noventa mil, ay, ¿qué? Cuadrado, porque dice SQRT. Ah, SQR, listo. Más nueve al cuadrado. Más, yo si estoy montando la pantalla, sí. Más tres al cuadrado. Ah, cuadrado. ¿No ves? Uy, no, profe, no. Uy, bueno, cinco, yo como el programa. Ya casi, ya casi. Profe, es que no, no era nueve, no era nueve, sino era, era tres, era dos. Ah, dos y tres. ¿Fui yo, fui yo? ¿Fui yo o qué? Sí, profe, es que usted puso nueve y ahí no era nueve. Ah, no, es catorce, no es catorce. Sí, no es catorce. No, es trescientos, catorce. No, trescientos, catorce, tres y dos. Ah, es que yo estaba viendo el de María Alejandra. Uy, María Alejandra, ¿qué pasó? Pero casi. Trescientos catorce y tres y dos. Tú pusiste, revolviste los dos números. Ah, ¿hay dos? Ah, entonces, espéren. Uy, esto está más emocionante todavía. Bueno, primero, entonces, primero las damas que fueron las que pusieron esto. Trescientos al cuadrado. Más once. Al cuadrado. Más nueve. Al cuadrado. Más tres. Al cuadrado. Bueno, María Alejandra, punto. No estabas todavía, ¿no? Y, eh, Juelz. ¿Y quién fue el que me dictó esta? Bueno, ahorita primero la probamos y después le preguntamos el nombre. Trescientos al cuadrado más catorce al cuadrado más tres al cuadrado más dos al cuadrado. No, Pérez. Trescientos catorce. Tres y dos. No me dio. ¿Están escuchando? Sí. Ah, otro. No, pero es cuatro o menos. Este de Santiago no me gusta porque tiene más de cuatro. Pero ya, ya, ya. Ahorita, ahorita María nos cuenta porque yo no tengo ni idea de cómo lo sacó. Y no creo que haya sido a ojo. Pero déjeme acabar mi programita como para que... ¿Está a ojo? Sí, pues empecé con el trescientos. O sea, cogí el número y le fui restando cuadrados hasta que salió. Y, joder. Ah, bueno, sí. Ah. Sí. Claro. Es que lo que estoy haciendo aquí es como un chambón. Ah, pongámoslo igual. Mi idea era probar todas las opciones. ¿Cuál era? ¿Cuál era el número? ¿90211? Algo así. Esa era mi idea. Y decir, si era igual, entonces imprimía el I, el J y el K. Ah, una idea muy mala. No muy mala. Tampoco es que sea tan mala. No me voy a dar tanto palo. Pero, pues, hay formas más inteligentes de resolver el problema que esto, que es pura fuerza bruta. Gracias, es cierto. Por lo menos si lo hice medianamente bien. Ah, con 20 no llegué. Ah, ¿cuánto? Pues yo tenía 300. No sé. 400. 350. Voy a hacer trampa porque ella ya me dijo que era. ¡Uf! ¿Qué complejidad tiene esto? En el A4, creo. En el A4. ¡Qué triste! Bueno, ahí. Bueno, ya. Menos mal nos dieron cómo era la clave. Dejámoslo ahí. Sí, por ahí. Al final de la clave, porque ya acabó. En el A4, ¿cierto? En el A4. Si tienes 350, ¿cuántos pasos tiene que hacer esa cosa? 1.5 por 10 a la 10, sí. No lo hay. 1.5 por 10 a la 10, profe, se demora 10 segundos. No, lo miren, ni siquiera ha acabado. No, esto está muy triste. No, pero déjémoslo ahí como para que quede evidencia de que mis ideas no son tan buenas como las de ustedes. Y eso está bien. ¿Profe, y si lo corra el computador, ¿no correrá más rápido? No, es por la complejidad del algoritmo de lo que dice que es pura fuerza bruta y está re mal hecho. O sea, ya ya ha terminado. Pero bueno, volvamos a nuestro cuaderno que está chévere. Estamos ahí jugando. Bueno, ¿entonces de qué estábamos hablando? Ah, esos números, ¿cierto? Entonces, Lagrange probó eso. No sé cómo, pero pues es curioso, ¿no? Los teoristas de números, ah, bueno, el 40, por ejemplo, se puede escribir como 35. Bueno, para el 40, yo creo que este pedazo de código sí sirve como para que no nos quede ahí tan triste la cosa. Al 40. Ah, ya está mal hecho. No hizo nada. 40, 41. Y L, J, no sé, algo raro tengo. Porque está, según mi lógica, debería funcionar. Ah, es que aquí es 40. Ah, es que aquí es 40. Igual no está funcionando. ¿Por qué no me funciona mi lógica? ¿Alguien sabe? Si entienden qué es lo que quiero hacer, quiero probar como todas las combinaciones de los cuatro números, irlos sumando, y si esa cosa me da 40, pues digo, pues bueno, me dio 40. Y los imprimo. Pero déjeme ver. Imprimamos la suma a ver qué es lo que va obteniéndose en cada suma. Solo el presente para saber. Profe, pero porque le suma la suma. Sí, eso estaba pensando. Tan tonto, ¿cierto? Sí, aquí es como un balocito, ¿cierto? Sí, nada más. Sí. Ah, ajá, ajá. Uy. Bueno, ahí estoy haciendo algo. El 2. Ah, bueno, aquí póngame un break para que muere. Muere. No. Se dice el 2. 6 por 6 es 36. Ah, bueno, sí. Por lo menos para distancias chiquitas esto funciona. Pero pues obviamente el algoritmo es muy fuerza bruta cuando ya nos unimos a... Esto que acabo de hacer es complejidad orden N4. Muy triste. Y hay formas mejores de hacerlo, ¿no? Bueno, los pitagóricos, los griegos, calcularon la suma de las primeras potencias de 2. Ok. Entonces, las N primeras potencias de 2 serían 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, las N primeras potencias de 2. Entonces, si multiplico esto por 2 a este lado, pues me quedaría multiplicado todo por 2 acá. Si el resto de estas dos ecuaciones, pues me quedaría... A ver, a ver... 2, 4 hasta 2 a la N menos 1, se va con 2, 4 hasta 2 a la N menos 1. Bueno, de hecho, el resto voy de A, ¿no? Para que me quede 2 a la N. Y todo esto es común acá, miren, esto de acá. Si estoy mostrando la pantalla, ¿cierto? O estoy hablándole a... Sí, profe, ahí se ve. Ah, bueno. Esto es común con esto, lo resto, entonces me queda 2 a la N menos 1. Y me queda 2 a la S... 2 por S menos S. Y eso me da... Pues, ¿qué es S? S. Me da S y S es todo esto de acá. Entonces, la suma de los N primeros números cuadrados es 2 a la N menos 1. Programa que muestre que... O un programa que ejemplifique que eso es cierto. Por punto. Que estamos intentando ejemplificar que esta relación de acá es cierta. ¿Quién lo tiene? ¿Hasta cuál N o cualquiera? Un N que no escoja en particular. Un N en un N que no escoja. Por ejemplo, 6. Listo, profe. Lo tengo. ¿Tiene? No, esto no está ganando. Listo, no importa. Esa es la gracia. Comparta y muestre. ¿Qué está volando? Si es Jaime, ¿cierto? El que va a compartir. ¡Comparta! Espera, profe, tengo un problema acá. Ah, entonces yo sigo con mi programa. Profe, creo que yo lo conseguí. Listo, lo quiero ver. Listo, profe, yo también. Espere, espere. ¿Quién fue el primero que habló? Creo que Julio. Sí, después de ella fui yo. Julio. Va Julio después, Juan. Ok. Entonces. Ah, y Julio nos debe la demostración. De una vez presente la vida en la tierra. Sí. Matamos dos pájaros de un tiro. Ok, ¿ya se está viendo? Yo lo veo. Ah, bueno, mores. Sí. Listo. Entonces, aquí está el programa. Aquí le damos el 10, la sumatoria, el 4. Se le suma el 2, ala y índice. Muy bien. Luego se hace una segunda sumatoria, que es lo mismo en lo que se había en el ejemplo, que es 2 por la sumatoria. Y aquí tenemos dos resultados, que es lo que dice la fórmula, la respuesta a la simplificación y la diferencia. Y pues aquí sale un mismo resultado. Listo. Bien. Julio, ¿cierto? Y la prueba. Listo. Y la prueba es esta. Aquí. Entonces, bueno. Esto no es lo mismo. Ya eso. Pero no escribiste el nombre. Es donde se dice Cristian. ¿Estás sumando? ¿Qué? Bueno, el caso. Entonces, se hace un límite al infinito. Sí. Y lo que se está sumando son los inversos del TN, ¿no? Sí. ¿Qué se puede escribir de esta forma? Aquí me faltó uno. De hecho. Uno. Aquí también era uno. Y querer. Entonces, se hace el inverso de esta fórmula. De este enésimo. Que queda igual a esto. Pues por propiedades de series y de límites. Se sabe que esta constante pasa aquí a multiplicar el límite y la serie. Ahí está el micrófono. Listo. Ahí ya le apagé el micrófono mientras salto. Ah, listo. Gracias. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Entonces, tenemos la serie. Y queda esto así, ¿no? El dos ya lo empezamos a multiplicar. Y el límite, bla, bla, bla. Ahora, entonces. De hecho, creo que esto está igual. Esto es lo mismo acá. O sea, esto es lo mismo. Pero entonces, esta serie, pues, me hacía raro porque ya la había visto. Y es una serie telescópica. Ajá, muy bien. Que, pues, si ustedes se dan cuenta, este resultado de aquí es la multiplicación. O, bueno, la diferencia de estas dos fracciones. Y esta serie, entonces, se puede ver de esta forma de acá abajo. Como, que es, pues, el límite. Y, pues, la misma serie, que es uno menos un medio. Luego, un medio menos un tercio. Esto me falta simplificarlo. Y así se van quitando los términos. ¿Quién? Luego, uno menos el décimo menos uno. Y aquí, este, pues, como es un límite. Esto se pasa a hacer cero. Toda esta serie, entonces, da uno, que es este valor de acá. Por límites y por constantes, pues, ya se ve que esto es dos. Es dos. Muy bien. Yo la entendí. ¿Alguna crítica? ¿Cómo es? ¿El simio no mata simio? No, pero esto está bien. Creo que está bien. Igual, pues. O sea, digamos, ahí, después de la telescópica, le queda un n, pero como eso tiende a infinito, pues, ya queda cero, ¿cierto? Sí. Sí, eso está aquí. Esto es el listo. Ok. Ah, vale. Listo, listo. Listo. Súper. Bien. Bien, bien. Muy bien. Ok, pero nos faltaba Juan, ¿no? Juan nos iba a mostrar el... Cómo había solucionado el problema. Ah, pues. Yo lo hice igual que Julio, la verdad. ¿Pero qué? Muéstrenlo. Voy. El hecho de que lo mostré después no quiere decir que no lo hiciera, entonces, ah, sí, pues, solo con un for. Listo, bien. Eso era. Pero yo lo tengo acá a usted, ¿no? Eh, en la lista, sí, de hecho, aparezco dos veces. Oh. ¿Y este cuántos puntos lleva uno o dos? Dos, profe. ¿Con este? O sea, con este serían tres. Ah, uy, ese está un cabeza a cabeza. Y como para que veamos un foto finish, ¿Haider lo tiene o qué pasó? Sí, profe, qué pena. Listo, hágale. Pues es lo mismo. Pues muéstrenlo. Estaban programando en paralelo, pero en secuencia no lo tienen que mostrar. Mostrar. Listo, ahí está. Me gustan los finales de infarto. Listo, volvamos. Entonces, ah, bueno, entonces ya sabemos cuál es la suma de las n potencias. Es esta expresión de acá. Con un cambio menor de la prueba de 1, 6, nosotros obtenemos una fórmula análoga para las n primeros potencias en cualquier base. ¡Guau, qué nota! En cualquier base. Y sería esto. ¿Estás presentando? No. Gracias. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Un chuchu chuchu. Listo. Ah, bueno, entonces las cuentas son iguales. Ah, es que se me pasó acá. Las cuentas son iguales, pero son en cualquier base y tenemos formulitas para sacar esto. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Ah, sí, 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 sí. Ah, no. Acá. Entonces, las cuentas son muy parecidas, ¿no? No, recuerden lo que hicimos acá en estas. Es, lo multiplicamos por, aquí se multiplicaría por A. Se resta, me imagino. La idea es dejar 1, no, A a la N, menos 1. Entonces, solo multiplicarlo por algo acá para poder restar ese pedazo de acá. Ok, bueno, el punto es que se tiene esta fórmula de acá. Esas formulitas son útiles, ¿no? Claro, estamos jugando, pero pues del juego uno aprende cosas. Por ejemplo, cuando tengan que hacer estas cosas, hay fórmulas rápidas para sacarlo, ¿no? Y los algoritmos son, como lo discutimos, unas complejidades mucho menores. Entonces, ¿cuáles eran esos números? Los oblongos. Ya hablamos de los triangulares. Ahora hablamos de los oblongos y los cuadrados. Sigamos. Llegámosle a los últimos porque pensé que esto fuera tan desgastante. Estoy cansado. Los números deficientes, abundantes y números perfectos. Entonces, los pintagóricos clasificaron todos los números, todos. Como deficientes, abundantes o perfectos. Dado un número, encontrar todos sus factores propios, es decir, todos los números que están entre él, entre uno y él, menos uno. Estos son los factores, ¿no? Esto ya habíamos hablado, ya no saben, ya los conocemos. Los factores de 30 serían todos los números tales que al multiplicarlos por un entero, por ejemplo, 15 por 2 da 30, 3 por 10 da 30, 15, 6 por 5 da 30, no, sí. Y 5 por 6 da 30, y 10 por 3 da 30, y 15 por 3 da 30. Y esto ya lo habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Que era generar los números, los factores. Entonces, no lo volvamos a hacer. Ahora, si la suma de los factores propios de n es menor que n, nosotros llamamos este número deficiente. Decimos que n es deficiente. Calculen, un programa que calcule los 5 primeros números deficientes. ¿Oye? Ah, no, presentando. Los 5 primeros números deficientes. Los 5 primeros, sí. 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 Cuando la suma de los factores propios es igual a n, nosotros lo llamamos números perfectos. Un programa que calcule los 5 primeros números perfectos. Y uno que calcule los abundantes. El deficiente es cuando se supera la suma, ¿sí? El deficiente es cuando la suma de los factores propios es menor. O sea, el número no alcanza a sus factores propios. El abundante es cuando es mayor, y el perfecto es cuando es la suma de sus factores propios. Igual. Escojan cualquiera de los 3 y me los presentan. Cualquiera, ¿no? Tienen que ser los 3. El que les guste. Y yo espero. este será el mesmo, después. El 6º, después. El 6º. El 6º. El 5º. El 5º. El 5º. ¿Qué es esto? 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 ¿También? ¿Qué es esto? 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 Eficiente. Eficiente. ¡Qué es esto! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué apuesta con mal? Ah, el div. No hago una cosa de cerrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Un es perfecto, dos es deficiente. Listo, profe, ya tengo... Ya lo arreglé. Listo. ¿Te lo muestro, no? Sí, claro. Esto acá le puse un rango. Y aquí me salen los números perfectos que tiene ese valor. Ok, y si quiero los deficientes, ¿qué hago? No le he ido la definición de deficientes. Deficiente es que la suma de sus divisores es menor que el número. Sí. Pues tendría que cambiarle aquí, ¿no? Esta función. ¿La suma es menor que el número? Sí. Murió. Ah, es que el número está muy grande. Ah, no sé. Bájale, así. Yo lo estaba intentando, pero solo pude sacar los cuatro primeros perfectos porque no me corremos. Sí, se mueren. Sí, se mueren. Pues ya vamos para allá. Ah, bueno, con menos tiene los deficientes y con más tiene los... listo. Con más tiene los abundantes. ¿Quién fue el que lo intentó? Muéstrame el intento, Laura. Uno y dos. No, yo ya lo corregí. Ya me di cuenta que tenía más. ¿Pero salía más de cuatro perfectos o cuántos perfectos? Ah, no sé. Es que igual esos perfectos. Yo los tengo por ahí notados y son grandísimos. Ajá. Sí, no, ya después del 496 es uno gigante. ¿Ahí es? ¿Dónde está? Aquí queda. O sea, me llega como hasta el 8128. Ok, listo. Entonces sigamos leyendo. Listo. Sigamos leyendo el texto y era. Entonces, si la suma, ya lo sabemos, lo que dijo Laura. Si la suma es menor que n, es deficiente. Si excede n, es abundante. Si es igual a n, es perfecto. Entonces, una de dos. O los divisores están en una categoría o en la otra. En una de las tres categorías, ¿cierto? O sea, no tiene misterio. Ok, el número perfecto más pequeño es 6. Ya Laura nos mostró. Los primeros números perfectos son 62849618128. Ya lo tenemos. Y hasta hoy no sabemos si existen un número infinito de números perfectos. Wow. Todos los números perfectos que se conocen son pares. Y no se sabe si hay números perfectos que sean impares. El número abundante impar más pequeño es 945. Mientras que el número abundante par... Esperen. Igual de... Es más... El número abundante par más pequeño... Profesor, estaba presentando, ¿no? No, Dios mío. Bueno. Estaba leyendo el pedacito que estaba ahí. ¿Qué es lo que se ve de esto? Es bien curioso. Ah, es algo que les estaba simplemente contando. Que tiene propiedades extrañas, ¿no? Estos son los primeros que ya Laura nos mostró. No se sabe si hay infinitos de estos. Todos los números perfectos conocidos son pares. No se sabe si hay impares. El número abundante más pequeño impar es 945. Mientras que el abundante más pequeño par es 12. Ahí está lo hicimos, ¿no? Un programa que caracteriza los números. Ya. Ya lo hicimos. A ver. Los pentagóricos encontraron un método... Amazing. Para encontrar los números perfectos. Ellos observaron usando 1, 6. Que la suma de estos números... 1 más 2 más 2 a la 2 más 2 a la 3 más 2 a la n menos 1. Son primos para ciertos valores de n. Y son compuestos por otros. Entonces ya sabemos que es un número primo, ¿cierto? Y un número compuesto es un número que tiene más de un factor. 20 es compuesto, ¿no? Porque puede ser como 5 por 4. O sea, es como eso. Las siguientes usas, por ejemplo, son primas. 1 más 2, 3. Es primo. 1 más 2 más 4 es 7. Que es primo. Ta, 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 ta. Es primo. Este es primo. En cada una de estas ecuaciones... A ver. Entonces, esto en algún momento alguien lo había dicho. Que uno podía generar números primos así muy grandes, ¿no? Tenemos que aquí está la justificación para eso. Entonces, ¿qué es lo que mostraron ellos? Que si uno suma estos numeritos así... Son primos para ciertos n. No para todos los n, pero para algunos n. Y si no son primos, pues son compuestos. Para los otros n, pues serían compuestos. Entonces, por ejemplo... Estos son ejemplos de números que son... Primos sumando las potencias. ¿Se acuerdan de la suma de las potencias? Que por acá tenemos cuentas para la suma de las potencias. Estas cuentas para la suma de las potencias. Entonces, algunos de estos números de acá... 2 a la n menos 1. Para algunos n. Corresponderían a algunos primos. Curioso, ¿no? Ok. Entonces. En cada una de estas ecuaciones, multiplicando el número más grande a la izquierda por el número a la derecha. Es decir, este número más grande a la izquierda por este número a la derecha. Nos daría 2 por 3. Este 2 por 3, 6. 7 por 2, 14. 16 por 31. 1, 64 por 127. Estos productos 6, 28, 496 y 8128 son números perfectos. ¡Qué loco! ¿Sí lo ven? Estos fueron los mismos que encontró la hora ahorita con el programa. La pregunta es ¿por qué? La suma de las n primeras potencias de 2 es primo. Y este procedimiento nos da un número perfecto. Utilizando 1, 6. Que era la formulita que acabamos de probar por de atrás. Esta de acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Utilizando 1, 6. La suma de las n primeras potencias de 2 es 2 a la n menos 1. Entonces, el número perfecto es de la forma... El último número de la sumatoria, que sería 2 a la n menos 1. Por lo que está... Ah, no. El último número de la sumatoria sería 2 a la n menos 1. ¿Sí? Por lo que está al lado derecho, que sería 2 a la n menos 1. Miren la formulita. Es este por este de acá. Y esos son números... Esos son números perfectos. Ok. Entonces, eh... La suma de primos, este de acá, es llamado el primo de Mersenne. En honor a este matemático francés. Ok. Entonces... Utilicen esta fórmula para encontrar los primeros números perfectos. 1, 2, 3, 4. Los 4 primeros números perfectos. No con el programita que hicimos, sino... Utilizando lo que acabamos de leer. Listo. Por puntos. ¿Cómo hablamos de, perdón? ¿Cuál era la definición? Encuentren los números perfectos, pero ya no a partir de la definición, sino de lo que acabamos de leer. En lo que acabamos de leer, entonces, que de pronto ya están cansados o me están siguiendo, encontramos una forma para poder derivar los números perfectos. Encontrarlos. Encuentrenlos utilizando esa forma. Es que el truco es que estos tipos se dieron cuenta que si yo multiplico esto por esto de acá, me da un número perfecto. Entonces, yo no tengo que hacer las cuentas que estábamos haciendo ahí que son de complejidad N. De hecho, son más grandes. Si busco varios números, para poder sacar esta listica de números. ¿Listo? Y esos primos son primos particulares. Se llaman los primos de Marcelo. Primos primos de Marcelo. Son estos primos de Marcelo. La suma de esos numeritos tiene esta forma de acá. O sea, la suma de 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. No, perdón. La suma de 1 más 2 al 1 más 2 al 2, más 2 al 3, más 2 al N. En general, da esto de acá. Eso ya lo probamos. Para algunos N, esta forma de acá es primo. Esta cosa de acá es un primo. Entonces, bueno, esa es una cosa ahí. Eso es por un lado. Y por el otro, si yo cojo el 2 a la N menos 1 y lo multiplico por el último término de esta suma, eso me da un número perfecto. Eso es lo que quiero, que encuentre los números perfectos. Porque la forma de los primos es esta de acá. ¿Quién lo tiene? Profe, ¿cuáles serán para comprobar? ¿Cuáles serán, Laura? ¿Por qué? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? 6, 28, 496 y 8,128. Esas son. Entonces, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán acá? ¿Qué pasó? Se derrumbó. ¿Qué daño? 9,120 y no sé por qué. No sé, pero sí Juan Andrés también. Sí, por qué también me dio 120. Sí, a mí también. ¿Por qué? No, es que dice que... Sí, Carlos, sí. Solo es por un lado. No, es sí, solo sí. O sea, los números perfectos tienen esa forma, pero no todos los números de esa forma son perfectos. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Daniel Pérez. Listo, bien, Daniel. Ese es el truco, ¿no? El coach. Ese es el truco. Aquí dice que esto es válido si este lado de acá es primo. Pero no, esto no se tiene para todos los primos. Entonces, tenemos con un lado la implicación, pero en el otro. ¿Ok? Listo. Sí, pero pues así no pasa porque... Exacto, sí puedo usar. Porque puedo ya usar los que me arroja eso y verificar solo sobre esos. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Y lo filtra. Y es mucho más rápido, ¿no? Piensen en el algoritmo de esta vaina. No es lo mismo hacer el ciclo que, por ejemplo, estábamos haciendo nosotros. Que hacer esto de acá. Esto es muchísimo más rápido. Entonces. Ok. Listo. Le dejó el libro, así que en la próxima clase seguimos molestando. Está como chévere esto. Está bien curioso. Ok. Hay conjeturas acá. Y uno puede verificar conjeturas. De pronto dejamos algunos ejercicios de este libro para que nos divertamos un poco. Listo. Dejémoslo por ahí. Ya le hicimos casi todo el primer capítulo. El libro está chévere. Le he hecho una mirada así por encima y llega... Lo guía uno y lo lleva hasta cosas de criptografía. Esto está chévere. Entonces hacen los cifradores. Hacen cuentas bacanes. Para que los vayan implementando. Listo. Eso era lo que tenía para contarles hoy. No me prometes, me divertí. Yo ahorita les subo el video. ¿Listo? Y la otra semana ya les dejo el taller. El taller, como les había dicho, van a hacer cuentas. Pero cuentas que se tienen que hacer bien hechas, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos en el taller de esta mañana. Lo que estamos haciendo ahorita son cuentas que sirven mucho. Por ejemplo, no sé, 1525 a la 35 módulo 17. Entonces, si uno no se pone a hacer eso, no hay máquina que le aguante para poder hacer esas cuentas. Pero si uno ha visto algo de teoría de números, sabe que hay unas reglas para utilizar la congruencia y sacar esas cuentas más rápido. Entonces, ese es el tipo de cuentas que toca afinar acá. ¿Listo? Ok. Dejámoslo por ahí. Entonces, muchísimas gracias. Ahorita les subo esto y échenle... Échenle... ¿Échenle qué? Échenle una mirada a... A, 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 a... Al libro. Y hagan programas. Ocupense en algo... No, mentiras. Eso es chévere. Eso es chévere. Hay un... Los que hacen programación competitiva y los que no. Eso no importa realmente. Esto lo afinar a todo uno y le da hartas mañas. Todos esos mañas. Cosas que uno puede usar después en algún momento en la vida. Y así no las use, pues es chévere gastarse tiempo en eso. Bueno, gracias a todos. Chau. Profe, encontré un... Los siete primeros perfectos. ¿Cómo? ¿Cómo hizo este? Con la fórmula que... Con lo que ahorita al final... Ah, sí. Pues es el filtro y sí, sale más rápido. Pues tengo los siete primeros, pero pues se puede generar... Muestre, muestre. Muestre. ¿Te dices? ¿Te dices, Manny? ¿Creditos por la idea? Sí. Ah, claro. ¿Quién tiene la lista de los perfectos aquí? Ponemos a prueba el código de la gente. Lista de números perfectos. Número... Perfect número, Luis. Hay una... No me acuerdo el nombre, pero hay un sitio donde uno pone la secuencia. Yo creo que se los había mostrado y se las botan. Es muy loco. A ver, a ver. Por ejemplo, este. A ver, yo se lo dicto y usted me dice si está. O alguien me dice. 8, 5, 8, 9, 8, 9, 8, 6, 9, 0, 5, 6. ¿Sí está? Sí está, profe. Uy, la matemática es una nota. 1, 3, 7, 4, 3, 8, 6, 9, 1, 3, 2, 8. Afirmativo. Imagínense que hiciéramos eso con lo que se había construido antes, con este número. O sea, es una locura. Es una locura. Esa cosa no acaba nunca. No, profe. No pasa el 7. Para llegar el octavo ya no es capaz. Lo puse hasta el 30 y no he terminado de ejecutar. Miren quién sacó el siguiente. Hoyle. Qué nota. Wow, este está muy bacán. Pero si tienen el poder de esto. Ese es el poder realmente de las matemáticas. Imagínense que salgan y le digan al número perfecto de la vida. Por eso uno ya tiene un truco para salvarse. ¿Cuánto es el último conocido? Ah, en Wikipedia todos lo saben. ¿Y quién lo conoció? Uy, 51. Qué violento, mire esto. Y es de hace dos años. ¿Cómo diablos calculan esa vaina? La noche. Cuánticos. Son supercomputadores, sí. No, eso no es computación. Eso no, métanse en la cabeza que eso no es computación. Eso es matemática. Eso es turco. Yo no sé. Yo creo que esos son trucos. Pues, profe, hay programas, o al menos en Derivando, dicen que a veces para esos cálculos grandes se tienen que hacer redes de computadores que calculen, ¿no? Ah, bueno, sí, pero puede más la matemática. A veces uno piensa, dice acá, Grand Internetersen Prime Search. Este es un, ah, este es primo. Joder. A ver, ok, a ver si dice, Lucas, ah, sí, mire, pues es computación de ganar. Una NVIDIA V100 GPU 21 horas. Estos son 16 cores de Amazon de AWS. Este es un Intel. El, ah, qué monstruos. Qué nota. Pero parece que creo que mi dual core no aguanta eso. Profe, mi computador se demora dos años en llegar allá. Pero es que eso, bueno, bueno, sí. Pero no, esto está muy chévere. Pero de nada, turcos, pues es una matemática. Esto no es solo computación. Listo. Pero esto está emocionante. Eso es mucho en teoría de números y generalmente uno no hay teoría de números así. Esto es como más recreativo. Pero eso me parece más interesante que lo uso. Pero, bueno, no voy a borrar ese pedazo del vídeo. Bueno, que estén bien. Ahí ya quedan. Señor, una NVIDIA, ¿cuánto vale ese mil dólares? Es que es para preguntar sobre el proyecto. Nada, no me queda claro. Entonces, ¿nosotros escogemos algún tema cualquiera? Sí, algo que use lo que estamos viendo en el curso. Un proyectito que haga esto. No sé, un cifrador ya como que muy triste. Pero alguna cosa, un soldado de alguna vaina. Esto mismo puede ser. Voy a calcular el número primo número 59. Es el de mi proyecto. El número perfecto. Que iba a buscar la demostración de un punto del taller. Ay, no lo he hecho. No lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Tengo que hacerlo. Como me siento, no lo voy a decir si me olvidé. Listo, gracias. Gracias por acordarme. Pero bueno, al que saque el número primo, el número que perfecto es 52, le pongo 5 en la materia. Bueno, volver a apagar el computador y dejarlo corriendo con ese algoritmo. Todo por un sí. Bueno, que estén muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego.